Buenos días, hoy es viernes y aquí ando empezando el vlog un poquito tarde, me levanté a las 8 y volví y me acosté para atrás y nos estamos levantando todos ahora como a las 10 y media y ese café está aquí y me senté a verme el café, a ver un poco de noticias ¿Qué haces Logan? y me puse a ver una novela que ya le estoy terminando al final, que es una novela que es lo que estoy haciendo ahora después me voy a poner limpio la sala porque da muchos toys en el piso, el piso está limpio pero hay mucho juego de luna y va a salvarse un, y tengo que enseñar un paquete que me llegó ayer y eso es lo que vamos a estar haciendo, recogiendo un poco salud, recogiendo un poco y un paquete no sé si hoy hay un pool hoy porque está nublado es como que es lluvia hoy para ir al pool vamos a enseñarle como está afuera Logan dice que se puede ir a la piscina, dice que así nublado si es por el puesta cayendo nieve y yo sí quiero entrar en la piscina me voy a enseñar afuera ¿qué es esto? no, a ver si puede ver si pero, está nublado no como en un lado de que es completamente nublado pero está... nubladito tuve, está... no hay mucho sol afuera, solo está nublado me gusta cuando está así tenemos kitchen limpia, no hay que organizar los trates que están lavados y por aquí recogen todo esto, dije, y este es el paquete que me llegó ayer de Chi-In oye, pone muchos planes, eso en la campana de la banquenta en Guindela ahí, ya la pega con taping eso la dejo ayer pero anoche, eso me asultó una de esas campanas se despegó yo estaba acostada a ver la televisión y era tarde eran como las 2 de la mañana y esa cosa se cayó de ese taping ahí pues si me termina mi café que vi que lo dejé allí y... eh luca ya con mi opinión va a vencer entonces no... vamos a querer brefe por ahora loguen se ve sus 18 plas que voy a estar volviendo vamos a ver un poco de novela y después hacemos lo que voy a hacer esa es la novela que veo es la novela Turquía y buena que están haciendo novela voy a tratar de recoger un poco el área de juego aquí porque yo sé que en un segundo se va a destrozar de nuevo pero voy a recoger aquí primero bueno, más o menos ahí organiza esta área yo la voy a estar cambiando pronto voy a poner como un escritorio como una mini office luego voy a estar ahí por más organizado y el libro también ya cuando yo tenga todo lo que voy a utilizar para remodelizar yo voy a estar grabando luna no pero voy a poner unas cortinas aquí blancas un escritorio como dije voy a poner esta área bien bonita porque esta es básicamente la entrada de la casa pero uno tiene maquina de ejercicio y juegos para los niños pero muchos de esos juegos ya los voy a donar los zapatos que están ahí los voy a estar poniendo en este closet quiero poner como dos sillas bien bonitas como de entrada con el escritorio pero va comprando todo poco a poco y lo voy a ir analizando y lo voy a enseñando cuando tenga todo ya listo y así va volviendo, volviendo como si dije ven mamá ven tú ve ella está aquí ya sacamos todos los toys por eso esa área no te queda bien ahí arreglar por más que no las regles pero vamos a ver cuando ella empieza a hacer el cambio está ahí como se se va a ver voy a hacer el sándwich nada más yo y Logan queremos un sándwich y lo voy a dejarlo 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 y esta salsa de chifo de para mí esta estaba emocionado a mí yo le voy a poner lechuga y jamón no quiero queso no quiero queso Logan no come queso no voy a poner jamón no voy a poner queso 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 hoy abarrí aquí, recogí un poco la sala no hay tantos regueros en el piso para allá también aquí está con otras regalas aquí solo agarré este pero hoy todo lo que llevo el día de hoy no tengo el primer que yo tomo pero compré otro en mi casa estoy bien quemada el sol por la piscina dejé mi traje baño porque yo lo encontré más barato en otra tienda ya entré los crímenes en la nevera que cogí para el café cogí los sorbetes porque los niños beben con sorbeto le compré este el lunes porque ya no tiene una taza de fresitas un café esto para un niño pero lo voy a comer y una galleta dos puntas de pan porque Lucas está comiendo mucho fino va a ir en jelly entonces tú ya comprado fresas watermelons y yogurt para niña orgánico dime que te gustan los buques maíz caramelo para mi café y compré este cosa de energía de passion food como un chato y esta bebida que la vi en ticto la quiero probar eso fue todo lo que compré eso es domingo tengo un boche de ayer si dormí con él ahora no no sé tengo una orden de carga que ayer fui y no pude traer nada de estas cosas porque andaba sola y no iba a venir muy pesada yo compré las bolitas de salón porque tengo que lavar le dan olor a la ropa cuando se está lavando luna está aquí jugando estamos en el toy room también las toallitas downy la compré porque me gusta el mismo que tenga el mismo aroma esto es para el mueble también de downy servir de downy para cuando yo termine de limpiarlo que lo valen de mañana echarle ese spray y también compré esas yo siempre compro estos aromas para ponerlo en la casa no sé dónde está el que va aquí que tú lo pones a la corriente y el olor sale con un grito ¿sabe cuánto costó ese pequeñito? 17 dólares yo me quedé sorprendida y dije wait, what? what? el jabón de The Game me gusta combinar ese combo y el downy para la ropa también muy bien mi brazo es más barato comprar más grande en BJ pero next time yo lo compro porque no hay mucha ropa que voy a lavar la que voy a lavar son las mojadas que los niños vienen de la piscina y así me falta mayonesa para los sándwich también compré unos mini ice cream también compré un yogur que dije que iba a estar en el yogur everyday este tiene strawberry and peach también compré unas limpas para Lucas que quería también unos taquitos que lo pongo en el microondas o en el fryer por aquí tengo toilet paper que hacía falta en la casa y estos gateways yo los compro de 0 sugar para que los niños se mantengan hidratados en el summer school y aquí también en la casa en el summer eso es lo que ordena el día de hoy me voy a poner a organizar todo eso y tal vez vaya un platico para jugar para la piscina y me ponga a editar este video se me olvidó enseñar lo que compré en Chi-in que fue este polochecito que tengo puesto ya me lo puse y esta faldita pantalones que se están usando mucho la pared detallada ya mañana voy a limpiar esa pared porque Luna Luna no ha parado y le quiero comprar una pizarra pero no encuentro la que le quiero comprar esta es la pardita es una pared de pantalón bien bonita y también compré esta calcera esta calcera ya yo tengo esta verde y también tengo la madilla la compré en Chi-in porque la más cabelladera beta la voy a es bien cara si yo a un punto el dinero yo la compro pero ya yo tengo la dupe como dicen y aquí la tengo la dupe oh y esta cosa es para la cartera con pero con un llaverito que te lo pone la cartera con la policía lo pone ahí bien chula y ya esto fue de los hombres los niños no quieren ir para la piscina no sé no lo voy a forzar maybe después coman algo ahora ellos quieran ir yo voy a estar haciendo unos taquitos lo compré entonces y ahora y me voy a comer la mesillita porque ya solo me voy a comer el egg yo lo puse aquí voy a dar a la estraya se ve que tan Está medio durita, me voy a darle un minuto más Póndole un 400 Y dale dos minutos ¡LUKES! Dos minutos Ahí está Ahí dice que te encuentro un 400 Pero ahí lo puse en dos minutos ¿Quieres tacos? ¿Quieres? ¿Quieres? Open el, échate ahí El café quedó como más dulce ¿Quieres una gota de pú? ¿Quieres una gota de pú? ¿Quieres una gota de pú? Sí Oh, sí, Dorel, está bien repregante Después que no querían venir a la piscina Ahora están, aquí les voy a enseñar Dije que no me iba a entrar y me entré contigo Sí Ajá Y ahora Es que buena que es el agua ¿La voy a abrir? Sí Sí Y 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